¿Por qué funciona también la nostalgia? Bueno, yo creo, y ahí estoy muy de acuerdo con Jero Rodríguez, que es el director de Cachitos, que más que nostalgia, Cachitos es un programa que apela a la memoria. Y aquí sobre todo apela a la memoria de cuando en televisión había programas de música. Creo que dejamos muy claro que la música sí que interesa, que interesaba entonces y que sigue interesando, porque de hecho antes había en la parrilla de televisión española hasta 15 programas de música al mismo tiempo y los programas que no eran de música, que eran magazines, de entrevistas y demás, tenían una actuación musical muy importante. Y hablo de Johnny Cash, por ejemplo, o de Nina Simone, o de James Brown. Quiero decir que la música sí es muy importante y de hecho Cachitos es un programa de los pocos, sino el único, que reúne delante de la pantalla a tres generaciones distintas. O sea, estamos hablando de mi madre, mi hija y yo, y tenemos gustos musicales distintos. Un día trabajo en Cachitos. Pues Cachitos se empieza a emitir en septiembre, las temporadas hasta ahora han empezado en septiembre, pero se empieza a trabajar en enero. Preparar todos los programas lleva muchísimo tiempo, porque ahí piensa que cada programa tiene una media de entre 70 y 100 cachitos, que le llamamos actuaciones. Esas son las que se emiten, pero hay muchísimas más con las que se trabaja. En un primer momento la dirección se reúne con los guionistas que se elijan y se preparan los temas, los temas que serían, cada capítulo tendría un tema. A partir de ahí los guionistas empiezan a preparar un listado de canciones, de grupos, que creerían que... No, la verdad es que el trabajo se ha simplificado, simplificado, entre comillas, en los últimos años, porque Cachitos a lo mejor no habría sido posible hacer, o habría sido muy complicado hace unos años, porque se trabajaba todo con cinta Betacamp. Es importante, sobre todo, que a veces te das cuenta de cómo se arriesgaba antes los platos de televisión y de la vanguardia que había, ¿no? Gente como Lazaroff, por ejemplo, eso podía dedicarse a un Cachitos entero, a Lazaroff, porque realmente hacía unas cosas de verdad experimental. ¡Gracias!